Listo. Gracias por ver esta grabación. Si estás aquí en Facebook, muchas gracias. Déjame sacar mis notas para empezar a compartir lo que voy a compartir con ustedes hoy. Gracias si estás viendo la grabación también aquí en esta página de Facebook. Checa nuestro canal de YouTube también. Tengo una lista de reproducción ahí que se llama Liderazgo, un playlist donde hablo al respecto de todos esos temas. Tengo ya, este es el podcast número 44 de Liderazgo. No hay excusa. Si quieres crecer, hasta es gratis. Y bueno, muchas gracias. Vamos a comentar. Tengo aquí mis notas. Gracias por conectarte. Soy César con cesarypamela.com. Visítanos. Estamos en construcción del sitio. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero estoy siendo muy cuidadoso aquí en Selecciono para poder trabajar con el sitio web cesarypamela.com para poder tener toda una infraestructura donde vamos a ayudar de forma gratuita a cómo vivir la vida que soñaste. Una vida de libertad. En todos los aspectos de tu vida. En tu vida espiritual, en tus relaciones interpersonales, tu matrimonio, como padre, como madre, en tu negocio. Si tienes un negocio de network marketing, muchos de los que se conectan aquí es porque están en algún negocio de multinivel de algún tipo, pero no es necesario. Puede ser de cualquier cosa. Te va a ayudar en tu trabajo, en tu negocio tradicional, en tus finanzas también, en tu salud. Gracias, Carlos, por conectarte. ¿Cómo estás, brother? Saludos a México. ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Apenas llegando. Qué bueno que te conectaste, Carlitos. Oye, gracias por la ayuda del crucero, brother. Me aprecio muchísimo por las excursiones. Aquí Carlos me está ayudando a las excursiones para un crucero que vamos a tomar en dos semanas y media. Nos vamos ocho días al Caribe. Vanessa. Hola, Vanessa. Gracias por conectarte. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Yo no sé quién pone caritas enojadas ahí. Ponen corazones, ponen sonrisas y de repente alguien pone una carita enojada. ¿Por qué? Dime qué onda. ¿Qué es lo que te dio coraje? Me gustaría saber. Si te hice algo y no lo doy cuenta para disculparme. Y si te hice algo a propósito para pedirte perdón. Pero si no, pues sigue poniendo caritas enojadas y es una diversión. Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Saludos a Colombia. Entonces, chicos, les decía que estamos trabajando. Mañana me voy a reunir con la persona que nos está terminando el sitio web para tener toda una infraestructura, de una forma sistemática que queremos ayudarte a que mejores en todas las áreas de tu vida. Y la razón por la que estamos haciendo este Facebook Live todas las semanas, casi todas las semanas, es para ayudarte en forma práctica. Este es el episodio número 44 en YouTube. Puedes irte a la lista de reproducción, un playlist que se llama Liderazgo. Y ahí vas a encontrar todas las charlas que hemos dado en el último año y medio. Muy bien. Vamos a hablar ahora cómo alcanzar tu potencial. Yuri, ¿cómo estás, Yurani? Saludos hasta Colombia. Y vamos a hablar sobre una, la primera de las 15 leyes de liderazgo del señor John Maxwell, la ley de la conciencia. Y te voy a explicar por qué le puse el título de si quieres alcanzar tu potencial. Para crecer, tienes que conocerte. Para crecer, tienes que conocerte. Cualquiera puede virar el timón de un barco, pero toma a un líder trazar el destino. Trazar el viaje. Reconocer el punto B es necesario y requiere que sepas dónde es el punto A. O sea, dónde estás encontrándote en ese momento. Si me dices, quiero ir a Argentina. Bueno, ¿desde dónde estás partiendo? ¿Desde Colombia? ¿Desde México? ¿Desde España? ¿Desde dónde? Tienes que saber el punto A para saber qué trayectoria trazar para el punto B. ¿Qué onda Omar? ¿Cómo estás mi brother? ¿Cómo está todo en Colombia? Saludos, dice Rosy, José, Chukipoma. ¿De qué se trata todo eso? ¿Cómo ganas viajando? Mándame un mensaje privado, José, y te explico. Tenemos un negocio en la industria, en redes de mercadeo de viajes. Que está en todo el mundo. Yorani dice, buenas noches líder. ¿Cómo estás líder? Estoy orgulloso del trabajo que estás poniendo, Yuri. Y Fidel, ¿qué dice Fidel? Un abrazo, brother. Ok. Pregúntate, ¿quién eres? ¿Pasas tiempo pensando en ello? ¿Meditas sobre la persona única que eres? Y para eso traje algo aquí que les voy a enseñar. Este espejo. Ahí están viendo, aquí tengo mis notas, miren, mi teléfono. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Pasas tiempo meditando quién eres? ¿Pasas suficiente tiempo pensando en la persona única que eres? Fuiste creado único, única, en el vientre de tu madre. Eres irrepetible. Eres incomparable, literalmente. No hay nadie en este momento que es como tú. No hay nadie que ha existido jamás en la historia que es como tú. No hay nadie que va a existir jamás en la historia que va a ser como tú. No eres un accidente. A muchos de ustedes que están viendo esto, quizás haya alguien que está diciendo, es que no sabes de dónde vengo yo. No sabes que yo sí soy un accidente. Te voy a decir, no es cierto. ¿Tú vales la muerte del Hijo de Dios en una cruz? Una vez le preguntaron a alguien, ¿cuánto valgo? Le preguntaron a Jesús, ¿cuánto valgo? Y Dios Jesús dijo, esto vales. Mis manos crucificadas por ti. O sea, si hubieras sido la única persona que nació en este planeta, Dios hubiera mandado a su Hijo a morir por ti. Y vamos a hablar de eso a detalle más adelante, pero solamente quiero enfatizar ese punto. No eres un accidente. Quizás las circunstancias como tú naciste fueron un accidente, pero tú como persona no eres un accidente. Tienes algo imprescindible para impactar el mundo que te rodea. Tienes que empezar a pensar en eso, que si tú tratas de ser alguien más, ¿quién va a ser tú? ¿Quién va a ser tú? Si todos fuéramos iguales, el mundo sería aburrido. Empieza a hacer una lista de cuáles son tus fortalezas. Toma tiempo para pensar, para meditar. Y también añade cuáles son tus debilidades. ¿En qué áreas luchas? ¿Qué cosas te cuestan trabajo? ¿En qué áreas te sientes inadecuado? Hemos hablado de los temperamentos antes. El rojo, el azul, el verde, el amarillo. ¿Eres extrovertido o eres introvertido? ¿Tiendes más hacia las personas o más hacia los logros y actividades? Empieza a definir qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. ¿Qué es lo que se te facilita y qué es lo que se te dificulta? ¿Qué oportunidades tienes en tu vida? ¿Qué opciones tienes en tu vida también? ¿Y dónde te encuentras en este momento? Y una vez que defines el punto A, y hemos hablado en otras charlas al respecto, a principio de este año hablamos, en enero, cómo fijarte metas y definir eso. Pero una vez que defines tu punto A, entonces empiezas a diseñar tu punto B, dónde quieres estar. Neemías, saludos, brother. Excelente, mi líder. Te sigo. Muchas gracias, Neemías, por conectarte. Jorge, ¿qué onda, Jorge? Dice, ¿de qué se trata? Jorge se está durmiendo. Jorge, échate una siesta, brother. Échate una siesta, no un Red Bull. Se trata. Visítanos en cesaripamela.com y vas a saber de qué se trata. Miren, y gracias por conectarte, y gracias por la pregunta. Hay tres tipos de personas. Número uno, los que no saben lo que quieren hacer. Están confundidos. Si le preguntas a la mayoría qué quiere hacer, simplemente te van a decir que no saben dónde quieren estar o a dónde quieren ir. James Russell Lowe, un autor, dijo que nadie puede producir grandes cosas quien no es completamente sincero tratando consigo mismo. Nadie puede producir grandes cosas si no es completamente sincero tratando consigo mismo. Número uno. Número dos, hay gente que sabe, no sabe lo que quiere, perdón. Perdón. Hay gente que sabe lo que quiere pero no lo está haciendo. Sabe lo que quiere pero no lo está haciendo. Esta gente está frustrada. Si la primera que no sabe lo que quiere está confundida, pero la segunda sí sabe lo que quiere pero no lo está haciendo, está frustrada. Este es el peor lugar donde puedes estar porque sabes lo que quieres, ya lo puedes oler, lo puedes probar pero no lo estás haciendo porque no sabes cómo o porque no quieres, no has tenido la fuerza y la voluntad de hacerlo. Y número tres, está el grupo de las personas que saben lo que quieren y están haciéndolo. Esas personas no están confundidas, no están frustradas, están realizadas y es lo que todos queremos. Alexandra dice, hola César, saludos desde Colombia. Gracias Alexandra, gracias por conectarte. Qué bueno que te sean de ayuda. Hay una charla que impartió un expresidente de Estados Unidos en una graduación de una universidad muy famosa y dijo algo así, vivimos en una era donde la gente está perturbada, confundida, temerosa de su propia fuerza, en búsqueda no solamente de sus propios caminos sino de su dirección. Hay muchas voces que aconsejan pero pocas imparten visión, hay entusiasmo y ferviente actividad pero muy poco concierto del pensamiento con propósito. Preocupados por nuestra propia energía sin gobierno ni dirección y hacemos muchas cosas pero nada por el tiempo suficiente para encontrarnos a nosotros mismos. Esas palabras las dijo el expresidente Will Rowe Wilson en 1907 en Estados Unidos. ¿Qué le diría ese mismo expresidente a la gente hoy en día? Lo que necesitamos hoy en día es propósito, enfoque y tomar dirección sobre ese propósito y enfoque. Entonces debes saber quién eres primero para desarrollar tu potencial. Tienes que saber quién eres y aquí agarré el espejito de mi esposa para enseñarles. Es una paradoja parece que dice debes saber quién eres para alcanzar tu potencial pero la forma de saber quién eres es crecer. O sea, debes saber quién eres para alcanzar tu potencial pero la forma de saber quién eres es crecer, estar en constante movimiento. ¿Dónde empezar? ¿Dónde comenzar ese proceso con ese problema del huevo y la gallina? Te voy a dar la clave. Primero saludo a Francisco. Francisco, ¿qué dice Francisco? Saludos desde Nayarit, México, bien mi César. ¿Qué onda Francisco? Brother, ya extraño ahí las playas de Nayarit, man. Yo vivo en Guadalajara ocho años y Nayarit es un lugar hermoso. Te felicito por vivir ahí. Un abrazo. Mira, número uno, encuentra tu pasión. Encuentra tu pasión. Eso determina, mira, voy a poner aquí el teléfono, el micrófono. Encuentra tu pasión, eso determina tu propósito. Pregúntate, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? Si tuvieras cero posibilidad de fracaso, la respuesta a esa pregunta empezará a apuntarte a la dirección de tu pasión. ¿Qué harías si no pudieras fallar? ¿Qué haces ahora? ¿Te gusta lo que haces? ¿Cuánta gente conoces que no le gusta lo que hacen? ¿Y por qué lo hacen? Miren, entiendo que todos hemos tenido trabajos que tenemos que hacer para simplemente ganar dinero. Yo he tenido varios trabajos cuando viví en Guadalajara, trabajaba en la fábrica de un amigo haciendo compras y no me gustaba, pero estaba agradecido, estoy agradecido porque en ese tiempo de mi vida me dio algo para poder proveer para mi familia. Trabajé también en una escuela, dando clases en una escuela bilingüe en México, en una escuela americana y aunque me gustaba influenciar la vida de los chavos que estaban ahí, en realidad no era para mí, no me llenaba. Luego tuve un trabajo aquí en Estados Unidos en el banco, ejecutivo de cuenta, de los que abrían tu cuenta ahí cuando llegabas al banco, tampoco me llenaba. No estoy hablando de trabajos que has tenido que hacer o que estás haciendo en este momento para simplemente ganar dinero porque es necesario. No digo que abandones todo tampoco y que dejes de ser responsable si tienes un trabajo que no te gusta pero no quiere decir que tengas que seguir haciéndolo el resto de tu vida. Si no te gusta la calle por la que vas, sigue caminando. Alguien dijo, si estás en un infierno, sigue caminando, no te pares ahí, continúa caminando. Es un lugar temporal, no te estanques en un lugar que era simplemente temporal. Si alguien se levanta un día y dice, hoy me voy voy a correr un kilómetro, un kilómetro, pero cuando llega a los 750 metros se da cuenta que hay un acantilado. Debe seguir corriendo solo porque dijo que iba a caminar un kilómetro o debe cambiar el plano. A veces parece arriesgado cambiar de dirección, pero el mayor riesgo es el no hacerlo cuando sabes que no es tu pasión, no es tu propósito. Y acabarás viviendo una vida pequeña con resultados pequeños. Te sentirás como un mediocre. Pregunta, si pudieras escoger, ¿qué te gustaría hacer? Especialmente si no pudieras fallar, ponme aquí en los comentarios. ¿Qué te gustaría hacer? Si pudieras escoger, si pudieras hacer algo donde no ibas a fallar, ¿qué harías? Hay una conexión directa entre tu pasión y tu potencial. Es imposible alcanzar tu potencial si no estás viviendo tu pasión porque el trabajo que estás haciendo no refleja quién eres tú en realidad, cómo fuiste diseñado. Encuentra y desarrolla tu pasión. Existe el factor E más E, energía más excelencia. Hola, Vero, gracias por conectarte. Nunca cumplirás tu destino haciendo algo que odias. La pasión te da una ventaja sobre el resto de las personas. Hay una razón por lo que las diferentes personas que son líderes en su ramo en particular son los mejores. Es su pasión. Estaba leyendo, estaba viendo un documental sobre los juegos CrossFit. No sé si sabes lo que es el CrossFit, pero es un entrenamiento que es como una cochera, una bodega con pesas. Pero más que pesas, sí hacen pesas, pero es utilizando todo tu cuerpo. Y empezó esa disciplina como para tener una salud funcional en todo tu cuerpo. Pero en estos juegos de CrossFit, o sea, son como las olimpiadas, como los Juegos Mundiales, impresionante el nivel de logro que han alcanzado estos atletas. Y a todos los que los entrevistan dicen, desde que yo me acuerdo o desde este momento me obsesioné y se ha convertido en mi pasión. Nadie puede hacer algo a un nivel muy alto si no está totalmente apasionado por un periodo de tiempo lo suficientemente largo para ser excelente. Ponte a pensar. Todos los atletas, Mozart, un jugador de fútbol profesional o de cualquier deporte, una persona con pasión puede hacer más que 100 personas simplemente interesadas. Y esa pasión junto a la disciplina es lo que te llegará a ser un líder de clase mundial en esa disciplina o en ser un padre o en ser una madre o en ser excelente en cualquier área de tu vida. George dice, nunca he sabido lo que quiero ser, nunca he descubierto mi pasión. Gracias por compartir, George. Mira, empieza a escribir, brother, para que eres bueno. Ponte a pensar en el pasado, para que te han dicho que eres bueno, que se te facilita. Y luego empieza a escribir qué áreas de interés tienes. Si me mandas un mensaje, voy a buscar otra conferencia que di sobre, hablo específicamente de eso, pero empieza a hacer un ejercicio al respecto escribiendo lo que estoy compartiendo. Alexandra dice, eso me pasa, tengo pasión, pero me siento frustrada. Ok. Alexandra, si ya estás determinando lo que quieres hacer, empieza a hacer una lista, te voy a explicar ahora de qué hacer a continuación, de las actividades que te van a llevar a convertirte en la persona que va a tener esos logros. A lo mejor todavía no llegas a la meta que te pones, pero el haber reconocido lo que ya quieres ya es mucho. Dice Verónica, un placer escucharte, siempre me ganas. Gracias, Vero. Gracias, gracias. Juan Carlos García dice, la pasión hace de tu trabajo una maravilla que resaltan de todo. Así es, Juan Carlos. Así es, Juan Carlos. Miren, la pasión te da energía inigualable. Lo harías, eso que te da pasión, si te pagaran o si no te pagaran. Hay un término en inglés que se llama burnout. Burnout que quiere decir quemarte, abrumarte, cansarte, estar exhausto, como que ya estoy harto de esta actividad. Estar abrumado o cansado de algo no es porque trabajas demasiado duro en algo. No ocurre porque trabajas mucho. Ocurre porque estás haciendo un trabajo que no te motiva, que no te inspira, por el cual no tienes pasión. Eso te abruma, eso te cansa, eso te frustra. ¿Qué harías si no pudieras fracasar? Apúntalo. Otra pregunta, ¿eres capaz de hacer lo que quieres hacer? ¿A qué me refiero? ¿Puedes hacerlo? Todos tenemos un sueño de algo, ¿no? Pero también debe haber un cierto grado de capacidad para hacer algo. Aquí está la ley de la conciencia, ¿no? Tenemos que pensar. Hay ciertas cosas que jamás harías aunque por mucho que quieras hacerlo. Te voy a dar un ejemplo. Si tú dices, mi pasión es ser centro delantero de la selección de mi país, de la selección de fútbol, pero tienes 40 años y no eres muy bueno. No, no vas a poder. O sea, tienes que preguntarte si ese sueño que tienes cabe dentro de las posibilidades de cómo fuiste creado en la situación en la que te encuentras. Por ejemplo, quiero ser una estrella de rock. Quiero que me reconozcan y estar en un escenario ahí tocando o la batería. Tengo un amigo de la carrera allá en Guadalajara que dio Chuy si algún día ves esto que él me decía yo quiero ser un baterista así pero alucinando en la batería y tener un estado de 100 mil personas. Ok, si tú quieres una estrella de rock como cantante por ejemplo, ¿cantas? ¿No cantas? Hay un libro que les he compartido varias veces, no sé si lo tengo aquí, no lo tengo en el otro librero que se llama El talento está sobrevalorado y que habla ese libro hizo un estudio científico de personas que son excelentes en su ramo desde Mozart hasta Tiger Woods o sea, desde la música hasta los deportes hasta de todo tipo de cosas y se dieron cuenta que tenían varias cosas en común las personas que eran buenísimos en algo. Tenían varias cosas en común. Número uno, habían puesto de inversión mínimo 10 mil horas. ¿Sabes cuántos son 10 mil horas? Son 3 horas diarias por 10 años. 3 horas diarias por 10 años. Tenía otro amigo que tocaba la batería buenísimo para la batería allá en México y me dijo que él tenía un maestro que era pero otra onda tocaba la batería a nivel jazz que es muy muy difícil y que él le dijo le preguntó una vez mi amigo a esta persona ¿Cuándo voy a poder empezar a tocar como tú? y que su maestro le dijo mira después de 3 horas al día todos los días domingos también 3 horas al día después de unos 2 años vas a empezar a ver una diferencia. Mi amigo dijo no no tengo la suficiente pasión para poder haber metido el suficiente tiempo trabajo sudor sangre lágrimas para tener los resultados. ¿Qué onda Tony? Gracias por conectarte brother. o sea número uno tienes que tener una pasión y una obsesión suficientemente fuerte para que le metas el trabajo suficiente y otro elemento en ese libro decía es tener un coach una dirección específica no es nada más practicar practicar si estás practicando mal tampoco te vas a hacer bueno aunque sean 10 mil horas tienes que tener un coach que te esté guiando y dirigiendo ya que te hiciste esas preguntas ahora ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo haces efectivo tu sueño? vamos a hablar en áreas prácticas primero yo sé que hay sueños que tienes pero vamos a hablar en áreas prácticas de tu vida que son las más esenciales tu vida espiritual ¿qué tipo de persona en qué tipo de persona quieres convertirte? y para George tú me preguntaste eso brother empieza a escribir el tipo de persona que quieres ser te ves al final de este año y dices espiritualmente soy este tipo de persona y describes esa persona como esposo como esposa como pareja soy así y describes esa persona de tus sueños como padre como madre si tienes hijos soy así en mi vida de salud soy así peso tanto me veo así en el espejo así me siento de energía en tus finanzas describes no tengo deudas gano tanto dinero estoy invirtiendo tanto dinero así manejo mi presupuesto efectivamente soy ese tipo de persona en mi negocio estoy a este nivel estoy parado en una tarima enseñando a miles de personas lo que sea ese sueño después empiezas a identificar actividades prácticas habilidades que te llevarían a ese nivel si eres bueno en todas esas habilidades y después empiezas a enumerar actividades que te van a ayudar a mejorar esas habilidades en particular y después vas a agendar en tu teléfono o en tu agenda donde tú la tengas cuando cada semana vas a hacer qué actividades para mejorar continuamente y al final del año vas a ser una persona diferente en todas esas áreas quizás no llegaste hasta la meta última que querías pero te vas a acercar muchísimo todo empieza con tener conciencia ahí empezamos dice Francisco Lima Francisco Gómez Lima saludos César desde Tizayuca Hidalgo, México saludos Francisco gracias por conectarte Brad Morgan what's going on my brother how you doing Brad thanks for joining man Francisco saludos a los tusos del Pachuca saludos ok pregúntate por qué quiero llegar ahí por qué quiero eso que quiero el por qué es más importante que el cómo si alguien tiene un por qué lo suficientemente fuerte encontrar el cómo por qué quieres hacer lo que quieres hacer solo saber lo que tú quieres no es suficiente sino por qué lo quieres tu motivo importa estamos hablando analízate a ti mismo analízate a ti mismo el pensador Carl Jung dijo tu visión será clara solamente cuando veas dentro de tu corazón quien ve hacia afuera sueña quien ve hacia adentro se despierta cuando ves hacia adentro encuentras el por qué de algo que quieres has descubierto el motor para alcanzar lo que quieres en la próxima conferencia el próximo miércoles vamos a hablar de cuatro cosas que necesitas ok conciencia acción rendir cuentas a alguien y atracción vamos a hablar de ellas hablaremos de esas cuatro cosas después pero lo primero es tu por qué ya que sabes por qué tienes que delinear exactamente lo que quieres en listas como te expliqué hace unos minutos y los pasos exactos para obtener lo que quieres piensa dónde te encuentras hoy a dónde quieres llegar y desarrolla una lista de qué habilidades necesitas en el área espiritual relaciones interpersonales qué habilidades finanzas tu negocio salud por ejemplo en tu negocio soy una persona que sé contactar soy buenísimo para invitar soy una persona con postura con credibilidad soy una persona que conoce bien mi industria soy una persona que sé cómo abrir la mente de la gente sé exactamente qué decir antes de la presentación sé presentar a mi experto durante la presentación sé cerrar el prospecto sé dar seguimiento estoy creciendo yo mismo esa lista de habilidades que necesitas mejorar tienes que preguntarte también qué relaciones tienen que estar presentes qué tipo de coaching voy a necesitar y qué pasos prácticos necesitan ocurrir para que yo mejore en esas habilidades semanalmente pregúntate necesito también una cierta cantidad de dinero para poder asistir a todos los eventos de mi empresa por ejemplo en nuestro caso tenemos una empresa de viajes ¿no? necesitas dinero para poder viajar también y aquí a Baldo le dio un ataque de risa ¿qué onda? ¿qué onda Baldo? hola Ivonne gracias por conectarte Ivonne gracias ok pregúntate necesitas crear ese mapa con todos los factores que te acabo de decir un ejemplo comunicación quiero ser un buen comunicador quiero ser alguien que puede conectar con otros que sabe escuchar que puede pararse enfrente de otros y hablar en público alguien que puede comunicar ideas persuasivamente ya que sabes lo que quieres y por qué lo quieres es hora de encontrar un mentor y tener una forma de rendir cuentas necesitas un coach específico no un coach genérico por ejemplo un experto en finanzas quizás te podrá dar ayuda en finanzas pero no enseñarte cómo hacer una excelente pareja encuentra alguien que te va a ayudar en esa área en particular que tú necesitas ¿qué dice Baldo? perdón ¿qué onda? ¿no está bien si te ríes brother? además comparte el chiste para que nos le ríes a todos Enrique saludos brother ¿cómo estás? chicos eso es todo quería darles una introducción simplemente a decirte que tú puedes alcanzar lo que quieres pero tienes que definir primero quién eres tú y dónde te encuentras para poder empezar a diseñar la vida que tú quieres conéctate la próxima semana ponme tus comentarios gracias a todos los que participaron se los agradezco muchísimo es lo que hace posible que yo comparta aquí saber que estoy ayudando a alguien eso me mantiene me mantiene aquí al 100% dale like al video si te gustó comparte el link con una persona que tú sabes que necesita escuchar esta información para que se conecte en esta universidad de la libertad y visítanos en cesaripamela.com te vamos a enseñar cómo vivir la vida que soñaste una vida de libertad gracias otra vez por los comentarios por los likes por los corazoncitos y hasta las caritas enojadas aunque no me digan por qué Dios los bendiga chicos nos vemos la próxima tú puedes vivir la vida que soñaste una vida de libertad nos vemos póngame comentarios y los contesto después chao